Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Mundo de Fútbol. Como siempre es un placer estar con ustedes como cada viernes y hoy por fin, hoy por fin tenemos mesa completa. Comienzo con Axel Vázquez, ¿cómo estás Axel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya listos para comentar todo lo que pasó en la semana, 25 cambios de dirección técnica, lo que deja la novela del Club Deportivo Guadalajara y lo que estaremos comentando más adelante. Diego, ¿cómo estás? Muy bien Axel, pues otra emisión más de Mundo de Fútbol y yo encantado, no habíamos tenido en la mesa, no tenemos la fortuna de estar los cuatro, ¿no? Y hoy al fin se nos da, creo que será un gran programa en el cual debatiremos todos los temas que rodean al fútbol, ¿no? Y también Pepe del Bosque. ¿Qué tal, Emanuel, Diego, Axel, a toda la gente que nos sintoniza, muchas Champions, actividad de los mexicanos en Europa, Liga MX, partidos muy interesantes, el Clásico Regio, también el Cruz Azul Pumas y profundizaremos sobre la novela de tus chivas, mi queridísimo Axel. De las chivas que se vienen ocho meses trepidantes donde el equipo de Jorge Vergara puede sufrir el descenso histórico, ¿no? Bueno, con esto y muchísima información más sobre el mundo de fútbol, ya comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! De regreso, y bueno, creo que el tema de la semana, sin duda, es que ya inició por fin la Champions League. Y qué mejor que fue el 15 y 16 de septiembre, para todos aquellos que descansaban en esos días, pudieron disfrutar al máximo más de ocho partidos al día. A ocho partidos al día. ¿Qué impresión les dejó esta primera fecha, Pepe? Bueno, bastante bien los mexicanos. El PSV saca una victoria importante, posiblemente ante el rival más difícil del grupo, contra el Manchester United, recordando que también están Wolfsburgo y CSK de Moscú. Dos equipos más o menos del nivel del PSV en Doven. También el Benfica gana 2 a 1, 2-0, perdón, contra el Astana. Raúl Jiménez juega 13 minutos. El Porto empata en Kiev, 2 a 2. Una aduana bastante complicada, sobre todo por el tema climático. Y el Bayern Leverkusen, una noticia. Chicharito se estrena con gol en Champions League. Tres equipos en los que ha jugado en Europa, y en los tres ha marcado gol. Algo que muy pocos futbolistas lo consiguen. Lo hizo en el Real Madrid, en su primera etapa en el Manchester United también. Y ahora lo consigue con el equipo de Roya Desmide. Entonces yo creo que es una buena jornada en general para los mexicanos en la Champions. Axel, ¿qué te pareció el hat-trick de Cristiano Ronaldo? Me pareció impresionante. Aunque es de penal, muchas críticas se vienen para... Y un penal dudoso, además. Además, el penal dudoso que marcó mano, pero le pegó directamente en la espalda. Un hat-trick que redondea una etapa de Cristiano Ronaldo, llega a 80 goles en Champions, deja atrás a Lionel Messi, pero va a ser una batalla constante. Y con lo de los mexicanos, me parece que tuvieron en general buena participación. Nada más lamentable lo que le pasó a Andrés Guardado, que sale de lesión. Y también lo de Moreno, que termina lesionando a Lucio. Es una jugada accidental. Hoy se confirmaba en medios ingleses que el central mexicano fue a visitar al exfutbolista del Southampton. Es una pena porque tanto para el Manchester United, que estaba teniendo bastante continuidad, como para la selección inglesa pensando en la Eurocopa el próximo verano, es una baja bastante sensible. Bueno, y Diego, con un golazo le sacaron el empate al Barcelona. Así es, el Barcelona que, si te das cuenta, en el partido tiene el balón, tiene la posesión, ocupa mucha cancha, pero al final no está profundizando tanto. Al momento de atacar no tiene esa definición que lo caracterizó en la temporada pasada. Entonces me parece que es lo que le está faltando al Barcelona. Un poco más profundizar, porque sí tiene la posesión de la pelota. La Roma al final también apostó por atacarlo, no se echó tanto atrás, pero aún así el Barcelona tuvo más la posesión. Claro, ese es un factor determinante. Yo creo que Rudy García plantea algo muy inteligente. Repliega de inicio, le cede la pelota al Barcelona para que no tenga facilidad entre líneas. El equipo romano estaba muy junto y la intención era salir al contragolpe con el inseco y aprovechando a los extremos, al egipcio Mohamed Salah por derecha y a Yago Falqué por izquierda. Entonces yo creo que el planteamiento es muy bueno de Rudy García. Y sí, es cierto que le falta al Barcelona, pero también hay un elemento que no está, más allá de que está teniendo buen rendimiento Sergi Roberto, un interior habilitado al lateral derecho, pero sin Dani Alves, Rakitic se activa menos, el interior por derecha, que suele descolgarse bastante. Y Lionel Messi pierde a su mejor socio, porque hay que recordar que se junta muy bien con Suárez, con Neymar, pero posicionalmente Messi siempre parte de la derecha y el mejor socio que tiene dentro del terreno de juego es el lateral brasileño. Y como mencionaban también, fue una jornada llena de lesiones. Rafinha también se fue con ligamento cruzado dañado. Galvez, Sergio Ramos, el Love Show ya lo mencionaron. ¿Qué pasó con una Champions que fueron con todo? Sí, la verdad fue una jornada, como dices tú, bastante accidental. En el caso de Moreno, como decía Pep, el central mexicano al final sabe lo que se siente, ¿no? Y más últimamente que se ha estado lesionando tan seguido, pues le vimos la cara, ¿no? Al momento en que lesiona a Luke Show, él se para desconcertado y hasta él mismo se agarra la cabeza diciendo, pues lo troné, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mismo el buen gesto mexicano, ¿no? Sabe lo que es lesionarse y más a poquito, ¿no? O sea, lo que iba, aparte él sabe lo que es esa lesión. Sufrió esa misma lesión en el Mundial de Brasil 2014 cuando se barrió ahí contra Holanda. Que sí era penal esa jugada. Esa sí era penal. No la marcaron. ¿Esta no era falta entonces? ¿Quiero entenderlo? No, yo creo que sí era falta. ¿No era de roja? Yo para mí sí. Me parece que va con fuerza. Es falta, roja y... Y lo más irónico es que Tomé no fue nombrado jugador del partido por la UEFA. Bueno, aparte de que marca un gol, ¿no? El gol del empate. Sí, y da un buen partido. Sí, sí, sí. Da un buen partido. Y da un buen partido. Pero vaya, digamos, entrando en una doble moral donde quedaría el fair play, por así decirlo, de la UEFA. Incluso el Manchester se quejó de por qué habían seleccionado al central mexicano como jugador del partido. Yo creo que por la intención. O sea, es cierto que llega con una fuerza desmedida, pero al final Héctor Moreno no tiene la intención y va con mala leche para lesionar a Lucho. Entonces, bueno, eso de la elección del partido a mí me parece completamente irrelevante y sabemos que muchas veces pasa... En el Mundial, saludos a Messi también, ¿verdad? Por supuesto. ...que seleccionan jugadores que la verdad no lo merecen. Que te digo, a mí en lo personal, Moreno tiene un buen partido, a mí sí me... no creo que sería bueno sacarlo, pero a mí sí me parece que tiene que estar ahí. A mí me gustaría saber su punto de vista acerca de la Roma. ¿Es como un marcador engañoso el que le haya empatado al Barcelona? ¿Es un candidato fuerte para ganar la Champions League? No, no es un candidato fuerte, pero tampoco... ¿O simplemente fue un error del Barcelona? Se combinan, para mí se combinan. No es el candidato a batir en la Champions de Roma, ni mucho menos... Por plantel, porque yo creo que el equipo, la verdad, ha mejorado bastante. No, pero no es el equipo que va a ser candidato. Tienes por delante a un Madrid, a un Bayern Múnich, a un Barcelona... Por supuesto, pero no vamos a quitar el medio de la Roma. La verdad, dio un buen partido, como lo comentó Pep. Bueno, que el gol no fue un buen elaborado, ¿eh? No, pero es un golazo. Sí, por eso. Dime cuánto veces te va a volver a salir. No, por eso. Cuando juegas contra el Barcelona, siempre está la condicionante que te enfrentas a Lionel Messi. Y enfrentar al mejor jugador del mundo y al vigente campeón del Champions, evidentemente tiene que cambiar tu planteamiento. Por lo tanto, yo creo que Rui García hace modificaciones que dificultan que el Barcelona tenga un gran partido. Entonces, en la medida en la que la Roma pueda generar más ocasiones contra equipos como el Vate Borisov o el Bayern Lagerkussen, yo creo que contra el equipo alemán, va a ser la competencia por el segundo puesto para clasificar a octavos de final. Entonces, yo creo que la Roma, aparte, es el principal candidato, desde mi punto de vista, para llevarse la Serie A, tomando en cuenta el mal inicio de la Juventus, más allá de la victoria en el Etihad. Pero yo creo que también, sin Pjanic, sin Strutman, tiene bajas importantes. Entonces, desde el planteamiento en donde coloca a De Rossi, a Keita y a Nengolan, te das cuenta de que iba a replegar, iba a poner un equipo bastante cerrado y rocoso. Es verdad. Toca un tema muy importante. Me parece que al meter esos tres medios en el partido, sí dificulta un poco el juego del Barcelona. Eso me parece que fue parte fundamental del partido. El meter a De Rossi, a Keita, me parece que sí fue un parte a otras. Ahora, cambiando de tema, pero no de Liga Española, el Armadillo ganó y, contundentemente, polémico o no, pero demostró que viene y está presente en la Champions y nos olvidamos de los temas de la Liga, nos olvidamos de la sequía de Cristian Ronaldo ya. ¿Es candidato ya después de esta demostración? Bueno, yo no lo evaluaría como candidato después de esta demostración. Para mí, desde el principio de temporada, por plantilla, por dirección técnica, aunque sea muy cuestionado Rafael Benítez, por la calidad de los jugadores, creo que el Real Madrid es candidato. Ahora, que no, que bien dice, dejando a un lado los problemas técnicos, tácticos, o como los quieran llamar, el rival no demostró ni fue a la altura de un Real Madrid competitivo. No sé si estoy en... Ay, me parece que Shakhtar mostró menos de lo que mostró la temporada pasada, porque se veía, aparte, tiene varias bajas y es por eso que el Real Madrid gana por goleada, pero me parece que el Shakhtar no es el rival para medir al Real Madrid. Sí, yo también, yo creo que, como siempre, en la jornada uno, si el Madrid golea, es candidato, que si el Barça golea, es candidato. Bueno, como dice Pep, al final la plantilla te hace candidato, o sea, el Madrid es candidato por los jugadores que tiene, son jugadores que a nivel mundial te dan muchas cosas, ¿no? Gareth Bale, está Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, el mismo Barán que ha crecido bastante, al final yo no le tengo tanta confianza en técnico, sigo con la misma postura, al final el Madrid no lo diría tanto como obligación, porque Shakhtar es un buen equipo, pero tiene que golear con esa plantilla a equipos, no sé, por ejemplo el Granada, que va a enfrentar, o sea, son equipos que tienen que golear. Y goles con mucha fortuna, porque en el primer gol se equivoca Piató, luego viene el tema de los penales, y una expulsión también debilita mucho al equipo ucraniano, no tiene su mejor jugador en relación a lo que tenía la temporada pasada, Douglas Costa que llegó al Bayern Múnich, entonces yo creo que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain parten como favoritos claramente para llevarse ese grupo. Sí creo que no hay que volar con eso, el Madrid y el Paris van a pasar sin problema, es lo que yo pienso. Y sí, al final también creo que Cristiano Ronaldo no podemos volar de que va muy bien, me parece que unos penales no son sencillos, al final hay que cobrarlos, pero a Cristiano yo todavía le exigiría bastante. Que Cristiano Ronaldo está ya a dos goles de ser el máximo goleador en la historia del Real Madrid, se dice fácil, pero vaya, en la mitad prácticamente de los partidos que hizo Raúl. Claro, y en qué lugar ponen a Cristiano Ronaldo, no voy a decir quiénes, ni los voy a mirar, pero aquí hay un par de merengues, entonces, en qué lugar está Cristiano Ronaldo en la historia del club blanco. Es muy difícil hablar de algún lugar en la historia. En el top 7 lo ponen. No, para mí no. Top 3. O sea, como el de Estefano. Y Estefano. Y Raúl. Raúl. Y Cristiano. Bueno, ¿qué ha ganado Cristiano Ronaldo con el Real Madrid? Una Champions, una Liga y bueno. Que ganaron los demás, que ganaron los demás, que ganaron los demás. Cristiano no está ni en el top 3, está en el top 7. No, estamos hablando de... En el top 5 metes a Cristiano, está en el top 7. ¿Dónde pones a Zidane Zidane? Yo lo pongo en el top 3, para mí es el número 1. No, ¿cómo puedes decir que es el número 1? Estoy de acuerdo. ¿Cuántas Champions ya no? Una cosa es el estilo de juego. Por supuesto, el estilo de juego. No, es que tú estás en el top 7. Si Daniel y Cristiano, para mí, ganaron las mismas. Exacto. El número 1 es de Estefano. No, no, no. Pero te estás yendo a... Vámonos, vámonos de aquí al 2.000. Cinco Champions. Para mí es el número 1. Es sin duda. Por supuesto que es el número 1. Claro. Después, ¿a quién pones? A Raúl. Para mí a Raúl. Para mí Raúl. ¿Y el tercero? Yo pondría ahí muchos, un tragaño podría ser. Un jugador que no ganó Champions como Butragueño no lo pondría. No, definitivamente. Yo pensaba a Zidane y a Cristiano Ronaldo al mismo nivel. Ambos ganaron la liga. Y Cristiano Ronaldo la ganó en 2014. Si no mal recuerdo. Perdón, 2013. No, 2012. La última de Mourinho. Y Zidane solamente ganó una liga. Para tantos años en los que estuvo Zidane, solamente gana... Ustedes están guiando por la Champions. No, no, no. Están guiando por los números. Por eso Butragueño ganó mucho más que Cristiano. No, 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 no ganó Champions. Ganó Champions, pero ganó más cosas. Pero es que no se compone la liga con una Champions. O sea, yo no me estoy yendo por la Champions. O sea, al final, ¿qué ha ganado Cristiano en general, en total, a comparación? Ganó una Champions, ganó una liga, ganó Supercopa de España. Ha roto récords en la Real Madrid cuantas veces quisiera. Por eso estamos hablando. Y no le quito mérito. Lo que ha hecho es que Cristiano, por supuesto, está en el top 2 para mí de Jófro del Mundo. Y siendo sinceros también. Pero yo, para mí Cristiano no es tan... Podremos definir la carrera de Cristiano Ronaldo cuando salga del club blanco. Ahí ya podemos tener un balance completo. No, no tarda. Pues posiblemente... ¿Y no ha ganado tal? Posiblemente esta es su última temporada. No quito, no de mérito. Porque el Real Madrid depende mucho menos de Cristiano Ronaldo que de Barcelona y Messi. Esa es otra. En la final de Champions, por ejemplo, fue más importante para mí Sergio Ramos y Ángel Di María, que el mismo Cristiano Ronaldo. Bueno, en ese tipo de cosas, o sea, yo me guío para no poner en el top 3 a Cristiano. Ahora, rápidamente para cerrar el primer bloque. ¿Buena actuación en general de los mexicanos? Sí, me parece que Miguel Ayun también da asistencia y da un buen partido. El Porto peca un poco al momento de defender. Entonces eso es lo que le roba el triunfo. Pero Miguel Ayun juega bien. Sí, cuando entra Tecatito Corona, desequilibra el partido, pero ya no alcanza un tiempo. Tiene una tarea muy difícil Miguel Ayun, que es hacer olvidar a Alexandro, el lateral fichado por la Juventus. En el tema del Tecatito Corona, es un futbolista muy vertical, atrevido, y en la medida en la que pasen los partidos, yo creo que Julen Lopetegui le dará más minutos. Pero creo que Brahimi ahí es el titular, junto con Hugo Bacar, y algún centrocampista más que incorpore, en este caso lo hizo con André André, como extremo. También hay que ver si Héctor Herrera se consolida como titular, porque en la Liga no lo está haciendo. No ha recuperado nivel, desde que terminó la temporada pasada, no sé cómo lo va a decir. Yo lo veo mal a Héctor Herrera. Lo que él puede mostrar, para el talento que tiene, y a Huacar me parece que va a ser olvidar a Jackson. Sí, es de los mexicanos que me parece que va a desaparecer menos en actuaciones con sus equipos, y a mi punto de vista, Héctor Moreno llegó a un equipo en donde sí podrá lucir su nivel, donde podremos encontrar al próximo del líder de la Selección Mexicana de Fútbol, el central que estamos buscando, y junto con Héctor Moreno pongo a Miguel Lallun, que va a tener gran actuación con el Porto, y esperemos que sea titulado. Ahora él no conoce bien la Liga. Debe reconocerlo bastante bien Luis Vangal. Antes de ir a pausa, ¿algo más que agregar? El balón botando, ¿no? Para toda la gente que nos sintoniza. El balón botando. Para que nos respondan en Facebook, en Twitter, recordamos las cuentas. Así es, síganos en Facebook, es Mundo de Fútbol por AST.TV, y la cuenta de Twitter, que es arroba moonfoot2015. Bueno, el balón botando es, ¿qué jugador mexicano que disputa la Champions League llegará más lejos? Entonces, se lo dejamos allá. Regresamos con quién llega más lejos, la Selección Mexicana, y ya arranca hoy la Liga MX con su Jornada 9. Crea tu propio negocio, haz realidad tu proyecto, comparte ideas para ganar dinero, impulsa y entrena tu talento, procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de siete décadas y con presencia en más de nueve países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional, y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman, desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Para la gente que nos acaba de sintonizar, Axel Vázquez, Diego Rodríguez, Pepe del Bosque y Emanuel Herrera. Titulares del programa. Titulares del programa, los cuatro fantásticos. Pepe, ¿cuál fue la pregunta del balón que lo dejaste votando? ¿A qué mexicano que disputa la Champions League le irá mejor o llegará más lejos? Diego. Para mí son los mexicanos que militan en el Porto. Me parece que son los que tienen un equipo bien dirigido, bien conformado, entonces creo que tienen más posibilidades de llegar mejor. Axel. Coincido totalmente contigo, el Porto va a llegar más lejos, Tecatito Corona, Miguel Layún y Héctor Herrera, aunque... ¿Quién le va mejor? No, ¿quién va a llegar más lejos? ¿A quién le va a ir mejor? Bueno, ese es quién va a llegar más lejos, el Porto. ¿Quién le va a ir mejor? Me parece que Javier Hernández va a encontrar buena clave con el Bayern Leverkusen y va a anotar muchos goles tanto en Liga como en Champions y va a encontrar su mejor nivel. Está entre lo que dice Axel, pero yo me voy más por Héctor Moreno, siempre y cuando las sesiones lo respeten. Chicharito Hernández, campeón de la Europa League, porque la Roma clasifica segundo, el Leverkusen es tercero y va a la Europa League. Y le va mejor Andrés Guardado y Héctor Moreno en un grupo complicadísimo. Era vital ganarle al Manchester United, en teoría el más fuerte del grupo, tomando en cuenta que están con el Cheska de Moscú y el Wolfsburgo. Entonces yo creo que a los mexicanos del PSV les irán muy bien. A mí me parece que el mejor mexicano que tenemos militando en el Champions se llama Andrés Guardado y es el que va a llegar más lejos. Desafortunadamente su lesión lo tendrá en el dique, pero siento que va a ser el que va a tener un papel, no va a llegar más lejos, simplemente que va a tener un papel que demuestre la calidad por la que fue llevado, por la que ha sido aplaudido, por lo que ha sido festejado por la misma afición del PSV. ¿Y crees que podría salir del PSV a un equipo mejor colgado? Ya estuvo en el Valencia, estuvo en el Everkusen, encontró su lugar en el PSV Eindhoven en su mejor posición, ahora con la incorporación del Chico Hendricks volvió a jugar de interior, donde se siente más cómodo, donde ahí lo habilitó en algún momento la golpe y ahora lo utilizó tanto Miguel Herrera como Ricardo Ferretti. Entonces yo creo que Andrés Guardado está en el lugar en donde se puede consolidar. Ahora, si hay alguien que desea que les vaya muy bien a los mexicanos, al menos de aquí a noviembre, se llama Ricardo Ferretti. Sí, claro, por supuesto que le conviene, ¿no? Porque los necesita a tope para poder conseguir ese tan ansiado papel. Ahora, definitivamente no van a tener, digo, lo Andrés Guardado es una pena, parece que no va a llegar al partido de Estados Unidos. Es una baja complicada, de verdad, pero ya con la lista mostrada por el Tuca, ya llamó a los dos santos, en lo cual no sé si ahí contradice un poco su discurso de no convocarlos por alguna razón. Si llamó a tantos, tenían que estar. Que desconocemos, por supuesto, porque él no está en Anta Argentina, entonces. Pero entonces, ¿creen que se meta en la polémica de que después los deje fuera otra vez? Es que se mete en la polémica, pero también me parece que es por una simple razón, ¿no? Esto ya es, ya cuenta, ¿no? Por así decirlo, ya no es un amistoso. Ya te estás peleando algo bastante importante. O sea, para él siempre tuvieron nivel. Sí, fue un castigo, para mí fue como un jalón de orejos. Yo decía que fueran los que fueran en los partidos de Trinidad de Tobago y Argentina, iban a estar en la lista final en los dos santos, porque tienen muy buen nivel, y me parecía que los estaba cuidando más para que no se lesionaran, porque sabemos que Giovanni dos Santos padece mucho de lesiones. Si Giovanni está a buen nivel con el de Galaxy, yo creo que sin duda debe estar en la lista. Jonathan dos Santos tiene el problema de que no es titular en el Villarreal, sí jugó en la Europa League, le está costando mucho trabajo a pianzarse, pero... ¿Todo bien? Es que... Está bien. Bueno, ya les contaré después, pero sigue, sigue. Está perfecto. Pero si Jonathan dos Santos no logra ser titular y tener la continuidad que le vimos la temporada pasada, va a ser muy difícil que rinda al mismo nivel en la selección mexicana. Pero no son demasiados futbolistas para que luego les hagan un recorte que me parece una falta de respeto. Yo creo que ya es mandar una lista definitiva y se acabó. ¿Para qué, con todo respeto, para los futbolistas como el Palmer Arribas, llamar a un cuarto portero? ¿No ve el caso de hacer una preselección? Yo creo que sí, porque es motivar primero al jugador, segundo, tener opciones en caso de que se lesione el uno, y también tiene que llamar a su gente de confianza. Si en Tigres, tú lo acabas de mencionar, tipos como el Palmer Arribas... ¿Sería titular cuando Estados Unidos? No, evidentemente no. Pero es que en vez de motivar, desmotiva, que como bien lo comentas, si al final no te convocan, te vas a desmotivar peor que siempre estás en la motivación. Tú como jugador profesional estás en tu club y si no te convocan, tú das tu mejor esfuerzo para que vean de lo que se perdieron. Además te da un plus, o sea, ¿cuántos jugadores, y no nada más sobre una selección mexicana, no? Al momento de ser convocados, por así decirlo, de relleno, pues al momento de motivarse se ganan hasta un lugar. No, 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 pero aunque te ganes un lugar en esta selección, no creo que le puedas competir a Rafa Márquez, ni a Héctor Moreno, ni a... Rafa Márquez, dime tú, ¿sigue el nivel de selección? Para este partido, por supuesto que sí, para este partido. No te voy a decir que para Rusia. Yo creo que no. Yo creo que contra Argentina demostró que Rafa Márquez debe de ser uno de los finales, por lo menos hasta que Héctor Moreno tome el protagonismo esperado en la central. Porque Diego Reyes se quedó bien. La función de Rafa Márquez va más allá de la de un central normal. Es el tipo que con la línea de tres suele incorporarse al medio campo para hacer el doble pivote con el gallo Vázquez, para interceptar las líneas de pase del rival, para proteger la espalda del contención mexicano. Entonces yo creo que Rafa Márquez, como lo vimos en el Mundial, tiene todavía mucho que ofrecer en el equipo mexicano, más allá de que ya no tiene la misma velocidad y ni siquiera el mismo nivel que antes mostraba. Ahora les quiero preguntar, Axel, Manuel, ¿hay equipo para poder lograr ese pase? México tiene más equipo que Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto. Mayor equipo, mayor nivel, mejor plantilla y obviamente... ¿Mejor técnico o no mejor técnico? Mejor técnico no lo creo porque Jürgen Pinsman sabemos de su capacidad. Yo creo que es muy parejo, nada más. No, 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 para mí es el mejor técnico para la selección mexicana de fútbol en este momento. Para mí es parejo porque... Pero no comparado con Pinsman. ¿Hay desventaja por haber estado en la Liga MX todo el tiempo? No, es que no tiene que ver. Si a Duca... Es el mejor, es el mejor de México. Para mí también. No, 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 yo tampoco creo que es el mejor. Para mí debe de seguir en la selección. Yo creo que es un enorme técnico, pero no se puede decir que es el mejor cuando no ha habido un técnico que domine la Liga MX. Porque muchos dicen, Bucetich tiene... Pero sabemos, sabemos... Es difícil dominarla con una liga tan... Con un estilo de competición muy mediocre. Es difícil también... Pero tampoco digas mediocre. Es una liga mediocre. Vamos a decir irregular. Irregular. O sea, pero no hay... ¿Cuántos torneos cortos han existido? ¿Desde el noviembre? ¿Desde el 2000? No, no, desde el noventa y tantos. ¿Desde el noventa y tantos? Desde el noventa y seis. Invierno noventa y seis, si no mal recuerdo. Imagínate cuántos torneos han existido. Y en esos torneos no ha habido un técnico que por lo menos tenga diez títulos. El ojito no es a cinco títulos nada más. Siete, Bucetich. Siete, Bucetich. O sea, Ferretti ni siquiera figura dentro. Pero yo creo que va más allá. Pero sí que ha tenido mala suerte en algunas... Y en otras me parece que sí le ha faltado demostrar algo más... No, pero no ha dejado de... No, por supuesto, también me parece que es algo... No ha dejado de dirigir en 20 años. O sea, lo que hace con Tigres, llevarlo a la final de Libertadores, ese torneo en la Liga MX más allá de que quede eliminado, me parece que tácticamente es el mejor equipo. Ricardo Ferretti es un gran entrenador. No podemos decir que es el mejor de la Liga MX, desde mi punto de vista. Porque para mí no hay uno que destaque y que robe la Liga. Pero por el estilo de competencia. Exactamente. Yo también voy más por el estilo de competencia que hay, ¿no? Es muy difícil demostrar. El ocho le pega al primero, se va. O la fecha tres, perdiste los tres partidos y ya estás fuera. Entonces, ¿cuántas veces ha sido superlíder Ricardo Ferretti? O sea, porque para evaluar a un gran técnico también podríamos tomar en cuenta cuántos, cuántas veces han sido líderes del torneo regular. Por ejemplo, tú recuerdas a Guardiola con el Barcelona. ¿Cómo empezó? Me pregunto yo si ese Barcelona que empezó mal en la Liga MX hubieran respetado a Guardiola. A lo mejor ya lo hubieran corrido, ¿no? Guardiola empezó muy mal en su primera temporada con el Barcelona. La Liga MX es una... Yo lo dije en el programa. La Liga MX me parece que es una liga que hace más a los mediocres. Que el ocho sea campeón en un torneo donde no merecía ser campeón, no veo dónde está lo regular en algún torneo. Pero además es espectáculo. Es que exactamente, es a lo que va. Es espectáculo en la Liga MX. Es espectáculo en cuestión de... No hay espectáculo en la Liga MX. No te va a decir que el Real Madrid ya le lleva ocho puntos a... Es que aquí lo que queremos es tener torneos largos, eso es lo que va a pasar finalmente. Al final creo que en cuestión de nivel sí te da más nivel, pero en cuestión de espectáculo... ¿Es espectáculo? Es espectáculo. Es espectáculo. El que el ocho le pegue a Lugo. Pero dime qué espectáculo se va a dar un Querétaro-Puebla. No te animo de espectáculo. O sea, yo creo que como negocio la Liga MX es el mejor formato para que el público se acerque. ¿Sabes quién peleó mucho en esta final pasada entre Querétaro y Santos? Televisa. No tuvo el partido de la final. Demasiado. Pero Querétaro, nadie apuntaba para Querétaro como campeón. Y dime si fue una final que todo el mundo esperaba con Anses para ver la... No, pero... ¿Por qué? ¿Por qué estuviera Ronaldinho en la cancha? Claro. Si hubiera Ronaldinho había espectáculo. ¿Y dónde? Toda la gente estaba ahí. ¿Cuántos minutos jugó Ronaldinho? Pero la gente lo vio. Pero eso fue más extra cancha. Yo, por ejemplo, en mi casa estaba viendo el partido. Se desempeñó Ronaldinho. Y aquí entra Ronaldinho, a pesar de que sabemos que ya... ¿Y tú creías que él iba a llegar a campear el partido con algún sombrero? Pues entonces no estás creando el... Yo esperaba que no entrara Ronaldinho. Para mí Querétaro jugaba mejor. Jugaba mejor sin Ronaldinho, claro. Pero le estamos refiriendo a la gente que se va más por la pasión que por... Exacto. O sea, demostró que Ronaldinho jugaba mal el... Retomando el tema de la selección, línea por línea, incluyendo el banquillo. México tiene más equipo para llegar a las confederaciones. Yo creo que... Pero por mucho. O sea, yo creo que... Si no se llega es un fracaso, entonces. No, pero evidentemente ese discurso de que la selección norteamericana poco a poco ha ido creciendo, de que es una potencia y que van a ser campeones del mundo, yo desde el 98, quizá el cambio en 2002, en donde nos superan, no he visto ninguna mejoría del equipo norteamericano. Ahora, sería un golpe muy fuerte para la Federación Mexicana del Fútbol que no se asistiera a la Copa de Confederaciones y no... Econógicamente hablar. Y no nada más para la Federación Mexicana. Para que no llenaran sus arcas de dinero. Pero económicamente no nada, porque para mí, deportivamente, no se pierde absolutamente nada. Creo que el aspecto de no ir a una Copa de Confederaciones, que precisamente hoy estamos ya a mil días de Rusia 2018, para mí ir a una Copa de Confederaciones no te va a dar más nivel. Te va a dar más dinero, por supuesto, mucho más, pero... Y deportivamente hablando... Sí, yo me refería al golpe de Andorca. Es un parámetro, porque hay equipos bastante buenos, ¿no? O sea, te va a ir desde Chile, que es un gran equipo. Sí, sería buena preparación, pero no... Ya estamos, certificamos a Ricardo Lavolpe por la gran actuación que tuvo en Alemania en 2005. Todo el mundo... Esa es la selección. Su tarjeta de presentación fue esa. Y fue, por supuesto, también lo que pasó en Alemania. Pero entonces, si Tuca llega, y el que llega a Rusia en 2017, y tiene una buena Confederaciones, y llegara a ser campeón, tendría que ser... ¿Cómo va a ser campeón? Por eso, tendría que ser una estatua en el Estadio Azteca con ese entrenador. En un torneo que es de ocho equipos. La Confederaciones es un torneo corto... Pero nosotros peleamos a Lavolpe con la tarjeta de presentación de la Confederación en 2005. Sí, pero porque en cuanto a nivel, ese equipo de Ricardo Lavolpe compitió muy alto. Luego llega el Mundial, y Angola, Irán, Portugal... Y la segunda fase contra Argentina fue... Para mí no hizo buena... No, para mí tampoco. Contra Argentina fue lo... Lo bueno que hizo Lavolpe en el Mundial fue el juego contra Argentina, porque lo da muy bueno, al final se perdió, pero con... O sea, los tres primeros partidos no los juega bien México. No los juega bien. Inclusive, o sea, no puede ser que partes con Angola, en lo personal creo que México... En un Mundial puede pasar a todo, es igual... Y al final se recuerda a Lavolpe por el partido ante Argentina. Y los brasileños no podían creer que se empatar ante México. Que te evitabas a Argentina si hubieras ganado Angola, y a Portugal también lo tuviste en las manos. Pero no, con la vuelta pasaba algo. Trabajaba muy bien, y la manera más cercana para llegar al éxito es trabajando. Y tenía un equipo definido, que sabía a lo que jugaba, muchas veces ves a la selección, y no sabes a lo que juega. Yo creo que con Miguel Herrera también se recuperaron muchos principios básicos, y se jugó muy bien en el Mundial. Pero también soltó mucho la revisibilidad. Es que pecó de otras cosas, pero lo que dice Pepe sí. Al final termina nublándose y se le van las ideas. Pero Miguel Herrera tácticamente, por lo menos, al principio hace un muy buen trabajo con la selección mexicana, como hasta el momento demostró Ricardo Ferretti contra la Trinidad y contra la Argentina. Ahora, Axel, no se ha dicho ni siquiera ya algún nombre que suene fuerte en la mesa como técnico de la selección mexicana. ¿Qué estamos esperando ya? Sí, lo que iba a comentar justamente, para mí sería el mejor técnico Ricardo Ferretti para que empezara este proceso. Pero con lo que dijo, que solamente venía por cuatro partidos, que él tiene un compromiso con Tigres, me pone a dudar, aunque no me parecería descabellado, que dijera otra vez la frase de más rápido que hay un hablador que un cojo. Es que también está complicado, porque Tigres al final terminaron un plantel que, bueno, cualquier técnico disfrutaría tener en ese plantel, ¿no? Pero también está la selección en la cual Ferretti muchas veces rechazó. Entonces me parece que sí hay un dilema ahí, pero yo creo que Ferretti no va a continuar con la selección. Lo veo muy seguro en su postura de decir que él cumple y se va. Así como lo veíamos seguro que no la iba a agarrar. No, bueno, pero... Y también lo que se me hace extraño exactamente es que no haya ya nombres que estén sonando. Se perdió ya el nombre de Bielsa, estamos de acuerdo. Estaría fantástico. No, sí, sí, sí. Pero también, ¿eh? No sé. Pero ahí una sorpresa podría ser. Yo siento que ese nombre ya se perdió. Bielsa está loco. Vaya, se fue de Marsella, dos días después ya estaba en Argentina. No sé si en el momento puede estar en México. Yo creo que no tendría tanta empatía con los federativos mexicanos. Pues sería algo muy difícil. Pero Ferretti tampoco, ¿no? Pero Ferretti no es el estilo. Ferretti no es el estilo porque no... Pero si el director deportivo es alguien de su confianza o el presidente de Selección Nacional es en este caso, también se maneja la posibilidad de Osorio, que hizo un muy buen papel con el Atlético Nacional de Colombia. Pero me parece que para Selección no estaría muy bien. Yo creo que... Y en el San Pablo. En el San Pablo está también Osorio. Osorio. Pero el paso que tuvo con Puebla no hizo buena conexión con el fútbol mexicano. O sea, él mismo declaró que en Puebla tuvo varias trabas internamente. Entonces es muy difícil poder trabajar si no tienen las facilidades dentro de la institución. Por sistema de juego es muy parecido a Bielsa, a San Paoli. Entonces para los que quieren ver una selección que proponga, que vaya al ataque, que con balón tenga más ideas, yo creo que sería una opción bastante interesante. Ahora, antes de ir a pausar, ¿faltó algún nombre en la lista? En la prelista me parece que... No, porque son 32 jugadores en donde tiene Ricardo Ferretti una gran gama de nombres. Me parece que están ahí los que deben de estar. Claro, yo creo que más bien hay que esperar a quién va a ser. ¿Está Jesús Molina en la prelista? Sí. Entonces no faltó nada. Sí, creo que más bien hay que esperar a ver a quién se queda. Todavía quedan un par de semanas para que se conozca el futuro de los 11 que nos representarán, al menos deportivamente hablando, contra Estados Unidos por el pase a las Confederaciones de Rusia 2017. Vamos a una paso nuevamente y regresamos para tomar el tema de la Liga MX. Jornada 9 y buenos partidos para este fin de semana. Continúen con nosotros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de siete décadas y con presencia en más de nueve países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman, desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Pues arranca también la Liga MX con su jornada 9 y hay partidos que en estas instancias ya marcan una tendencia sobre cuál sea el futuro, tanto de los equipos como el líder, la porcentual y por supuesto también el futuro de los técnicos. Entonces, resalta el partido de Pumas Cruz Azul, el líder contra el último lugar. Líder Pumas Cruz Azul, último lugar. Ahora sí, será el último de Sergio Bueno. Sí, estamos prácticamente en la mitad de la torre de apertura 2015. Muchos manejan con que ya sea el último partido de Sergio Bueno, Carlos Bustos o inclusive Diego Alonso de Pachuca. A mí me acaba de llegar una información de primera mano que se las quiero compartir a todos. Me parece que va a sorprender la Liga MX este fin de semana porque estaremos viendo el último partido de Gustavo Matosas al frente del Atlas. Nos acaban de comentar que no tiene empatía con los jugadores. Inclusive el capitán que empezó este torneo, el Negrito Medina, ya ni siquiera va a la banca. Ya llegan los rumores que no quieren a Matosas, entonces me parece que si pierde el Atlas este fin de semana podrían agarrarlo de pretexto para poder sacarlo. Y a lo mejor esa soberbia que maneja Gustavo Matosas lo llevó afuera de la meta. Pero si no hay empatía, gane, pierda o empate, se tiene que ir. Porque siempre el grupo de trabajo tiene que respaldar al entrenador. Gran primicia de lo que nos estás comentando, Axel, más allá del planteamiento, es un buen técnico Gustavo Matosas. No, a mí me gusta mucho y lo demostró en el León. ¿Y ya? Sí, por supuesto. Es un técnico capaz. No, 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 es un buen técnico, no puedes pariente de la diferencia. No, ¿y qué hizo con América? También. ¿Qué hizo con América? Campeón de Conkachá. Campeón de Conkachá, pero claro. Campeón de Conkachá la ganaron solos. Sí, claro. La ganaron solos. Las cosas me parece que es una... El equipo que ya estaba formado lo ganó. No, yo no. O sea, el equipo bien se lo dejó. Mohamed le deja el equipo. Mohamed se lo dejó armado. Pero hay cambios, por supuesto. Ahorita prácticamente el equipo que tiene ya el americano armó Antonio Mohamed. Sí, armó Antonio Mohamed, pero también, por supuesto, el planteamiento cambió. ¿Cuál cambió? Que se vio que fracasó el Gustavo Matosas. No, pero no. En Liga se vio la mano de Matosas y no resultaron las cosas. Se vio el cambio. Intentó ser mucho más ofensivo, desequilibrado. Mohamed tenía una idea más similar a la de Ambriz. Que es la del equilibrio, un equipo más vertical, contragolpeador. Y Matosas, en esa intención de siempre proponer los partidos, al final a la América le terminó pesando muchísimo. Porque era un equipo que descuidaba mucho la defensa por ir de manera desbocada al frente. ¿Pero qué han logrado Matosas? ¿Qué han logrado? O sea... O sea, es por lo grandes cosas con León. ¿Con León por qué? Con Querétaro. Hizo Klinklub con el conjunto Esmeralda. Pero entonces, Ambriz es el salvador de la América. Es el que tiene a la América en esa posición. Yo creo que Ambriz está haciendo un gran trabajo. Por supuesto que ya está formado en el equipo. No, no, no. El cambio de Ambriz es notorio y Ambriz es un gran tipo. ¿Notorio para qué? ¿Qué está haciendo? El América está jugando solo. Es un cambio... El América de Ambriz es un cambio de la América de Matosas. Sí, pero el equipo está jugando... ¿Sabes quién es su director técnico? ¿No, Manuel? Rubens San Buenzo. No, no. Me parece que en toda la historia de la América, el técnico con menos categoría... Es Ignacio Ambriz. Por supuesto que no. Ambriz tiene una... Está ganando el prestigio a base de... Pero sí, el prestigio está teniendo Ignacio Ambriz. A ver, son dos programas. Desde San Buenzo. A ver, no va a ser campeón. El América está jugando bien. Si es un equipo equilibrado, si encontró un sistema óptimo para jugar, si no es igual a las de Matosas... Por eso te pregunto, ¿Ambriz es el mejor técnico en ese momento? Eso sí, no lo podemos saber. Es algo bastante subjetivo. Pero yo creo que... No, por supuesto que no es de lo mejor. Si Ambriz es campeón de la Liga MX, le van a restar crédito, van a decir que el equipo ya estaba armado, desde mi punto de vista sería una falta de respeto para un tipo que llegó a trabajar. Si logra del campeonato, podría mencionarse la gran labor. No. Pero totalmente, un equipo como el que armó Miguel Herrera, como el que armó Antonio Mohamed, Ambriz no lo está armando. No, para mí, por supuesto que este de América está armado para... lo armó Ambriz, Ambriz ha puesto ahora sí que su estilo, por supuesto que es no solo... ¿Qué estilo va a tener? ¿Está jugando de la América solo? Mira, te das cuenta desde que es diferente al de Matosas, al de Mohamed... Sí, porque es un técnico que es un títere, que se deja manipular por los directivos. Desde San Luis, acuérdate de San Luis de Ambriz, acuérdate de San Luis de Ambriz, acuérdate de San Luis de Ambriz, que está desaparecido ya. Siempre estaba en Liguilla, siempre estaba en Liguilla y no entraba en octavo, entraba entre los primeros lugares. Incluso se nota el trabajo, ¿qué formación utilizaba el equipo de Matosas? Normalmente 4-3-3, ¿cómo juega este equipo? 4-4-2 con Güemes, Yosvaldito Martínez en la mitad, Rubén Zambuesa, el rifle Andrade y en punta, ojo, está sacrificando a Darwin Quintero, por el que pagaron una lanototota. Pero Benedetto está respondiendo. Ah, claro. Si fuera Matosas, María, Peralta, Benedetto y Quintero. Entonces ahí también habla de que tiene autoridad Ambriz, al decir, eres un enorme jugador, pero en mi sistema sirves más como revulsivo, más allá de que hayas sido una estrella. Porque hay nación que gana, hay nación que repite, sería un absurdo y un volado que sacara, que cambiara el planteamiento porque no es así. No, ahí sí, difiero con ustedes dos, muchachos, y me parece que estamos demeritando el trabajo de Ambriz, me parece que es... O sea, ¿tienen algo en contra de Ambriz? No, 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 en lugar de los técnicos americanos que siempre están hablando. Vamos a hablar... Por ejemplo, Gustavo Matosas llega a Atlas a imponer su estilo. Otros técnicos llegan también a imponer su estilo de juego. Ambriz se adaptó al estilo de juego del American. ¿Por qué? Porque quiere aprovechar el nombre del American para hacerse de buenos resultados y después ir con buena carta. Yo he visto a muchos entrenadores llegar con grandes plantillas al American y fracasar. Pero porque cambian el estilo. Y ambriz con poco nombre y técnicos... Porque cambian el estilo totalmente. Ambriz no lo ha cambiado. Jueguen y yo aquí... Pero sí lo cambió. Pero no puedes decir como entrenador únicamente jueguen. O sea, los equipos tienen automatismos y dicen, si antes atacábamos el 90% de los minutos, ahora vamos a también darle la posición de pelota legal, vamos a reflegar. Y sí lo cambió, sí cambió, por supuesto que cambió. Esta América es diferente. Diferente a los que hemos visto anteriormente. Pero con una base. Además, creo que hay técnicos en los cuales no te adaptas al equipo, pero te adaptas a los jugadores que tienes para así poder hacer un planteamiento y poder jugar al estilo que quieres. Ahora, lo que no cambia son los manejos de las chivas. Lo que no cambia es la autoridad que llega a un nivel de prepotencia de Jorge Vergara. ¿Matías Almeida es el salvador de las chivas? Eso no lo sabemos porque yo no he visto ningún partido de chivas dirigido por Matías Almeida. Salgó a River, lo subió, perdón. Lo mismo pasó con Banfield. Con River lo vi muy poco porque de jugador se convirtió luego en entrenador. Lo que vi con Banfield es un técnico con propuesta ofensiva que tiene muy poco tiempo de trabajo, entonces seguramente estará respaldado por algún auxiliar que conozca muy bien la plantilla para poder formar un equipo. Porque no tiene ni idea del fútbol mexicano. ¿No crees que eso pueda afectar al equipo del rebaño? O sea, que simplemente, como dice Pep, no es un técnico de casa que me parece que chivas está urgido de resultados. O sea, no puedes experimentar ahorita, ¿no? No puedes experimentar. Es la desesperación. No encuentras otro recurso. Bueno, pues si estás robando ordeales, pues mejor traite a Bucetich. Traite a Bucetich. No creo que come lo mismo. Pero es que mira, ya está dando patadas de oveado Jorge Vergara porque es el sexto técnico foráneo que llega al club rojiblanco y solamente, el único que la ha hecho muy bien es Hans Westerkopf en sus dos etapas con el club tapatío. Y me parece que, ¿por qué llamar a un entrenador que ya tiene un pasado con el descenso? O sea, ¿por qué ir ambientando a la gente a que vamos a...? No, bueno, pero... Es que es un experto en ascender porque ya saben cuánto es el futuro. Eso espanta a la oficina. No, pero me parece que... ¿Qué confianza tienes con el equipo entonces? Me espanta que ya está tan solucido. Yo creo que hasta que no veamos cómo juega Chivas con Matías Almeida, no podemos decir nada. O sea, porque no sabemos. La intención claramente es quitar los vicios de entrenadores mexicanos y apostar por alguien foráneo. Alguien que ya estuvo en River Plate, una de las instituciones más importantes en Sudamérica, que ya estuvo en Banfield y lo hizo jugar bien. Y que ahora, en este tercer equipo, tiene la responsabilidad de salvar a Chivas y si el proyecto continúa, de llevarlo a los primeros jugadores. Tiene la materia que tenía en River, que tenía en Banfield. O sea, tiene para poder lograr... Yo creo que Chivas tiene elementos para jugar mucho mejor. ¿No crees que en lugar de Bravo ya necesitan alguien...? Bueno, pero ahorita conocemos que tiene... No, por ejemplo, si Marco Fabián respondiera... Esa es otra. Si Ancalreina no se hubiera dedicado a que su carrera se fuera a la basura... Si el chatón Enríquez... ¿Qué pasaría si el chatón Enríquez fuera el jugador que prometía muchísimo en aquel Mundial Sub-20? Pero es culpa de Chivas. Pero me parece que... Pero es culpa de Chivas. Sabemos lo que hizo Benjamín Galindo al salvar a Santos Laguna. Me parece que el problema viene desde que Jorge Vergara destituyó a Benjamín Galindo del Club Rojiblanco y es por eso que se han venido los problemas. Desde el 2002 que llega Jorge Vergara, me parece que empezó el problema de las Chivas, porque sabemos la actitud, la prepotencia que maneja el directivo y pues... Pero es prepotencia o ignorancia. O sea, no han abusado del directivo. Tú eres un directivo del fútbol mexicano y yo llego y te pongo aquí... Oye, ¿sabes qué? Eres capacitado. Evidentemente tu directivo quieres lana y vas a decir que sí, porque también tienes ego. Pero ¿por qué no hay alguien que diga, sabes qué? Yo no puedo con este papel. Chivas está podrido de trabajar con este papel. Es prepotencia también, ¿no? Se han hecho a un lado, por lo mismo que conocen a Jorge Vergara. Claro, y directivos también. Por ejemplo, la prepotencia yo sí creo que cuenta aquí mucho, ¿no? Ya pasó Rafael Lebriga, es un tipo que cuando nunca demostró que si lo dejas trabajar... Ok, si no, si te gusta el fútbol como aficionado, pero no sabes tanto y es tu equipo, pues contratas a alguien que sepa y déjalo trabajar. No te estás metiendo o que tome una decisión que no te gustó y lo corres como tú no sabes ni siquiera. Con Rafa Puente Chico. Un tipo que sabe mucho, ¿no? Sabe mucho de fútbol, llega a la dirección deportiva de Chivas, le ponen a Palencia al lado. Sin saber nada. Le ponen a Palencia al lado. Otro que no sabe nada de dirección técnica, de dirección deportiva. Bueno, el plan de Rafa era bastante interesante. Llega a Palencia, el primer bloqueo. Proponen una lista de entrenadores, entre ellos estaba Pepe Mel, hoy en día entrenador del Betis. No se puede, también apuestan por algún técnico colombiano. No se puede. Y la respuesta de Jorge Vergara inmediatamente es, llamen al Chepo. Llamen al Chepo. Incluso hoy van a llegar a los golpes, Rafa Puente y Palencia. Y es cuando deciden llamar al Chepo de la Torre porque fue el que los hizo campeones la última vez. Y era el salvador. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Un Chepo que venía de un fracaso, ¿no? De un fracaso bastante fuerte. Y ahí sí, como dice Pepe, yo sé también de buena forma que era un buen proyecto el que presentaba Rafa Puente Jr. Inclusive por ahí se dice que el proyecto de Peláez de la América, pues se dice, tú te vas bien con Rafa Puente Jr. Yo lo escuché. Tuvo mucho que ver entre el Piojo. Y fue una gran decisión. O tal vez no trae el Piojo, pero no. Y resultó un éxito. Claro, en América era lo que había pasado en Chile. En América venía hasta abajo y ven el cambio que se hizo. Para mí los presidentes deportivos son los que llevan la mayor carga de presión porque ellos son los que se ocupan de pichar al técnico y de hacer manejar gran parte de los jugadores. Y si Rafa Puente no dejó, no lo dejaron que trabajara, el fracaso no es de Rafa Puente. El fracaso es de Jorge Vergara que él le urge resultados y quiere ver a Chivas campeón porque él prometió que Chivas iba a ser el mejor equipo en el mundo. Claro, pero lo primero que tiene que tener Jorge Vergara es la confianza necesaria... Hacerse a un lado totalmente. Exactamente, deslindarse y que alguien le maneje al equipo. Desde mi punto de vista, Néstor y el Chepo debían seguir, por lo menos terminar este torneo. Ya en invierno buscas una mejor opción en caso de que el equipo no esté funcionando y sea su último del descenso. Y eso porque no sabe de fútbol, porque tú cuando has visto a Azkara Gallán tomar decisiones... No lo sabemos. O Jesús Martínez, que es el dueño, pero él sí sabe de fútbol. Tiene a Fácil. Él sí sabe de fútbol y él se mezcla con el Pachuca y lo ha tenido en... Es que es muy sencillo, es lo que tiene que tener Jorge Vergara. O sea, llenarse de gente que sabe de fútbol y dejarlos trabajar y no poner trabas. O sea, es lo que tiene que hacer Jorge Vergara. Él es una persona con dinero que naturalmente quiere tener éxito para generar más dinero. Y Chepo no hizo un mal papel, me parece. Llegó a final de Copa, los salvó del descenso y los llevó a hacer en finales de liguilla. Creo que Chepo había... Esta temporada había estado tambaleante el equipo, pero me parece que hubo partidos que no nos jugaba más Chivas y al final nos perdieron. Un pronóstico. ¿Cuál va a ser o cómo va a ser el debut de Matías Almeida? ¿Va a llevarse un triunfo? ¿Va a llevarse una derrota? ¿O se va a ir tablas? Axel. Me parece que va a debutar con una derrota. Justo antes de enfrentar a las Águilas de la América en el Clásico Nacional, me parece que va a ser unas dos semanas muy fuertes para las Chivas. Y a cuestionar automáticamente su puesto. Su puesto, exactamente, porque me parece que no va a perder, inclusive por un marcador muy cerrado, me parece que lo van a golear a las Chivas. No, yo pienso que o va a empatar o va a ganar, me parece que no va a perder, y vamos a ver la gente, por ejemplo, el partido de Copa que estuvo ahí, se le aguchó bastante, pero él tiene en sus manos el... Que la culpa no la tiene él, ¿eh? Que él ha llegado... Y Querétaro viene de golear y va contra las Chivas. Que también el... Sí, no, 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 yo sí pienso que Chivas... Yo no sé cuál va a ser el resultado, pero de buena fuente sé que la posible alineación... Escuchamos los nombres y analizamos si no tiene para competir Salcedo, Alaniz en la portería Rodríguez, Ponce y el dedos López de laterales, Enríquez y el chico Michael Pérez en la contención. Bueno, media punta Marco Fabián, por derecha Fierro, por izquierda era la duda, parece que va el chico Ramírez y de delantero Omar Bravo. Platel hay, pero no tiene... Pero el plantel él mismo lo tenía el Chepo de la Torre, pero ya el Chepo ya estaba con las hojas del cuello. No, y Chepo también tenía otras variantes, ¿no? De Nígris, que está bien, en su paso por Chivas no... Un mejor plantel. Pero un mejor plantel, ¿no? El Cubo, a pesar de que creo que se desperdició al no mentirlo tanto, el Cubo es un gran jugador, es un buen jugador que te podía ver... Dado hasta, no sé, hasta esa frescura que necesitaba en la ofensiva. Tres jugadores salieron de la institución. Y no traes a nadie, casi. O sea, lo de Pulido no puede... Pulido es un delantero que sí, por supuesto que hubiera ayudado mucho al rebaño, pero... A veces para ganar hay que gastar. Exacto. Bueno, para hacer... Y más Chivas, ¿no? Y el Bullit Peña, hubiera sido... Es que Chivas te meten muy caro. Las Chivas te meten muy caro y esa es la desventaja que tiene. Tiene los bolsillos llenos. Y toda la vida le han vendido caro. Pero, ¿para qué gastar cuando un juego cuesta cuatro que te lo vendan en ocho? No, tampoco es saber comprar. Pero bueno. Bueno, si en rendimiento... Bueno, eso ya lo dejamos después. Pero si en rendimiento deportivo te da ganancia el hecho de gastar o invertir el doble por un futbolista, yo creo que sí sería una buena opción. Axel, ¿algún más que agregar? Pues no, nada más destacar el partido también de la Liga MX Cruz Azul-Pumas. Me parece que Pumas se lo va a llevar en esta ocasión. Y bueno, a esperar a la novela de Chivas ocho meses para que se sepa si desciende o se queda en el máximo circuito. Diego. Igual, el partido de Pumas-Cruz Azul. Un Pumas que está jugando... No nada más está ganando, está jugando bien. Es un equipo de Pumas que ha mejorado bastante desde que lleva un nuevo Vázquez. Un nuevo Vázquez que me parece que está hecho para el equipo. Arsenal contra Chelsea, Mourinho contra Wenger, Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen, Roger Smith contra Thomas Tügel. Dos partidos destacados del fin de semana que recomiendo vean en su casa. Y el clásico Riga también se disputa este fin de semana. Tuca Ferriti contra Antonio Mohamed. Solamente recordarles en las redes sociales, en Twitter, MoodFood2015, y en Facebook, búsquenos como Mundo de Fútbol. Y recuerden, si la vida es breve, jueguen fútbol. Axel Vázquez, Diego Rodríguez, José del Bosque y Emanuel Herrera nos despedimos y nos sintonizamos con mucho gusto y con el placer de siempre, cada viernes, por Aztele.tv en Mundo de Fútbol. Gracias y buenas noches. Mundo de Fútbol. Mundo de Fútbol.